Se registró hacia las 21 a 30 horas aproximadamente, es cuando tenemos noticias en el hospital de que una joven de 12 años ingresa con un corte, una herida cortante a la altura del ojo izquierdo. Provocado en principio por dichos y testimonios de familiares, cuando la joven de 12 años, como te indicaba, quiere alzar a un niño de 2 años, el mismo tenía en la mano un elemento cortante, un cuchillo y con este le provoca la lesión. Fue asistida en primera instancia en el nosocomio por el equipo de oftalmología que decidió derivarla hasta el nosocomio de la ciudad de Córdoba, el hospital de niños, para recibir asistencia allí. ¿En qué circunstancias se la traslada a la pequeña? ¿Cómo se encontraba su estado de salud? Se encontraba bien de salud, los reportes médicos eran favorables, no obstante tenía un problema que salvar por la vista. En ese sentido, ¿están esperando las noticias y los informes pertinentes para ver las secuelas de esta lesión? Así es, todavía no tenemos un parte médico que podamos ampliar, sí, las intervenciones que se tomaron en estas instancias por las que tuvieron que derivarlo a Córdoba. ¿Los propios familiares trasladaron a esta persona hacia el hospital? Sí, nosotros tomamos conocimiento de parte de la madre que traslada a la joven y a partir de allí el personal policial que está cubriendo el servicio en este nosocomio es que le aviso de esta situación y se labran actuaciones para poner en conocimiento de la fiscalía.